La piernita directo a la plancha, oigan, para estas tortas que están, pero sublimes, aquí estamos en las famosísimas tortas del Atlas, nada más y nada menos que en Guadalajara, Jalisco, oigan, eh, aquí son mega fans del fútbol y creo, no sé por qué, que le van al Atlas, cheque nomás, oigan, ya actualizaron hasta el logotipo y todo, eh, no, 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 por eso me encanta venir aquí, oigan, hay vida, hay luz, hay vida, hay vida, aparte que te atienden de súper lujo, eh, y aparte la piernita, vean eso, oigan, ya la traen previamente precocida para ponerla aquí a la plancha y agarre ese doradito rico que debe de llevar una buena pierna para esas ricas tortas, eh, cheque nomás, oigan, ahí le está poniendo casi toda la cubeta porque de repente llega la gente y nada más pide y pide y pide y aquí ya tienen esas previamente listas, pero si tú la quieres, este, especial, aquí te la preparan, vean, ahí le están poniendo lo que es el juguito de la pierna para que quede también pero bien jugosita, eh, ahí le están meneando poco a poco que no hay prisa y como les comentaba, si queden una que sin mostaza, que sin mayonesa, que sin hechuga, que sin jitomate, aquí en estas tortas, si te consienten y te la preparan a tu gusto, y vean eso, oigan, la piernita, ahí ya le están desbaratando para que no quede así tan gruesa la piernita y poderla comer a gusto, nosotros los comensales, y vean eso, oigan, la pura cajeta nomás con estas tortas, y bueno, se llaman tortas locas y calientes y están ubicados aquí en el mercado de San Juan de Dios, todos los días aquí los van a encontrar y chequen eso, eh, híjole, ya, ya, se me está haciendo pero agua a la boca, oigan, nada más de ver esta majestuosidad, se encuentran en la planta baja de aquí del mercado, aquí los pueden encontrar, luego, luego los van a ver, están en la purititita esquina, casi toda la esquina tienen acá el brother, y tatiana nomás, aquel estilacho del brother aparte, vámonos, no, 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 les digo que nos atendieron como reyes, la verdad, eh, súper bien de lujo, y vean, ahí ya te están poniendo el bolillo, que el bolillo, oigan, es especial aquí en las tortas, lo mandan a hacer especialmente para aquí, y vean, ahí ya bien jugosa queda ahora sí esta piernita con su recaudo, y a ponérselas, aparte que le ponen bien mucha carne aquí a las, a los bolillitos, eh, vean eso, que no son tortas, luego nos dicen acá los jaliscienses, que son lonches, entonces, pues, a estos ricos lonches, vean eso, oigan, va bien, bien enjuagadito ahí en su caldito, también para que quede también acá el virote, bien empapado de este, de este rico recaudo, vean, que hasta se me hizo agua a la boca, nada más de recordar ese día, oigan, ala, no, 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 es una verdadera chulada venir aquí a Guadalajara, Jalisco, venirse al mercado San Juan de Dios, y chutarse una torta de las del Atlas, con tu refresco, bien helado, como de que no, un lonche de campeones, ahora sí, eh, vean eso, oigan, ahí va la piernita, la torta, y vámonos la piernita, bien jugosita, a la tortita, y vámonos, así quedaron de serviditas, esta chulada de tortas, y ahora va su lechuga, que obviamente, previamente ya está limpia y desinfectada, y va para estas tortas, lleva bien mucha también, ahí lleva bastante, para quedar, pero en su punto, bien llenos, bien satisfechos, y si no eres de buen diente, te recomiendo que la pidas a la mitad, la torta, para que la compartas con, con la persona que vayas, porque están, oigan, bien servidas, y vean, aparte le ponen bien mucha mayonesa, también, yo creo que, el, el secreto de estas tortas, es la mayonesa, porque le da un sabor, oigan, súper rico, el toque de la mayonesa, con el juguito, acá de la pierna, ya uno le pone su picante, por aparte, y queda, pero bien sabroso, y vean, hasta por encimita, de premio, ala, no hombre, la pura chulada, por acá, su toque de mostaza, también, por arribita, para que le dé más color, y más vida, a esta chulada, de lonches, y ahí va, el jitomatongo, como de que no, también, y nada más, una rebanadita, eh, ahí está, igual, si lo quieres, sin jitomate, también, lo pueden servir así, y ahora sí, van para allá, a que queden, bien doraditas, bien ricas, bien deliciosas, y ya saben, que cuando repetimos un lugar, aquí, en estos lonches del Atlas, ya hemos unido varias veces, es porque trae nuestro sillo de garantía, así que, recomendadas, eh, como de que no, y ahora sí, con permisito, que yo, ya me pedí mi torta gigante, aquí, en esas tortas locas y calientes, amo.